hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a continuar realizando nuestras mordazas de sujeción la cual en este vídeo vamos a realizar la pieza número 5 que es el brazo oscilante que es la pieza número 2 en los planos pero en los vídeos ya es el número 5 así que si no están al tanto les recomiendo que visiten el canal y puedan revisar y bueno empecemos entonces venimos a croquis y vamos a la vista lateral desde la vista lateral vamos a ejecutar nuestras operaciones entonces vamos a en primer lugar a trazar un rectángulo en el centro está esta distancia nos dice que es de ancho de una pulgada y de alto es de punto 38 ya está perfecto y ahora vamos a proceder a recogerle nos dice que la reducción es de punto 08 entonces colocamos una una línea horizontal de de punto 08 y procedemos a alargar además nos dice que de de saliente tiene punto 16 pero con respecto a la altura entonces eliminemos esto y vamos a realizar un punto de 16 de alto entonces colocamos aquí y vamos a colocar la medida de punto 16 y eliminamos todo lo que no nos sirve alargamos la horizontal y ahora si eliminamos recortar entidades eliminamos la parte superior y estas líneas del rectángulo las líneas guía y ahora si procedemos a continuar con nuestra con nuestra saliente pero procedemos a realizar una línea vertical de esta medida nos dice que es de punto 25 para hacer la circunferencia referencia entonces en este caso vamos a realizar la exterior la de radio de 18 cota inteligente y colocamos punto 18 por 2 y ahora si eliminamos lo que no nos sirve y ahora si eliminamos este sector y procedemos vamos a alargar aquí lo más fácil creamos una referencia una línea constructiva y colocamos todos los elementos y vamos a seleccionar todos los elementos que deseamos copiar al otro lado y venimos a crear simetría con respecto a la línea del de referencia y ahora si venimos a operaciones de extruir esta instrucción nos dice que de largo es de 3.88 entonces colocamos aquí 3.88 y aceptamos ya ahí está perfecto miren y ahora que nos falta eliminar la distancia que existe entre una abertura que va a pasar el tornillo entonces esta abertura nos dice que es de punto 5 de ancho entonces vamos a seleccionar un croquis control 8 para que se posicione y aquí vamos a realizar nuestro recorte venimos a la mitad y nos dice que esta distancia es de punto 22 colocamos punto 22 y vamos a línea punto medio y trazamos una una vertical de de punto 5 me parece si de punto 5 y alargamos este va a ser el recorte que vamos a efectuar a nuestra pieza ya perfecto y ahí está correcto ya ahora sí lo eliminamos venimos a operaciones extruir y vamos a seleccionar los elementos y vamos a decirle que este sea por ambos lados y aceptamos y mire ya nos recortó lo que necesitábamos y ahora procedamos a venir a venir a la parte izquierda y tenemos aquí una circunferencia de radio de una pulgada y una distancia de 1.94 entonces eso realicemos venimos a croquis seleccionamos control 8 y aquí trazamos una línea que le vamos a decir que esta distancia sea de 1.94 y tenemos con respecto a la mitad me parece que está ya correcto 1.94 está perfecto y aquí vamos a trazar una vertical y aquí es donde se va a ubicar nuestra circunferencia de esta circunferencia nos dice que es de radio de una pulgada entonces de diámetro de 2 ya y ahora si ubicamos en la posición correcta con chip presionado le decimos que sea tangente y está perfecto y ahora procedamos a alargar esto para poder eliminar venimos al extremo y trazamos una vertical y una horizontal cerramos nuestra circunferencia el área de recorte y venimos a recortar eliminamos todo lo que no nos sirve nos despeja y ponemos operaciones extruir seleccionamos nuestra área y le decimos que sea hasta el vértice y seleccionamos el vértice y aceptamos ya ahí está perfecto y ahora hagamos una simetría al otro lado y entonces para simetría venimos a simetría y seleccionamos la una vista que se nos acomode en la mitad y aceptamos y ya mire ya tenemos nuestros dos lados y ahora nos falta realizar ahora vamos a hacer esta saliente con una altura entonces venimos a veamos si tengo una mejor ya perfecto ya entonces vamos a proceder a realizar la saliente con la altura que es en la parte izquierda entonces venimos a vamos a seleccionar la cara croquis y procedemos a control 8 a ubicar la posición correcta entonces venimos a la mitad esto el agujero es estrictamente en la mitad debido a que nuestro tornillo va a pasar por ahí entonces eso vamos a tomar como referencia entonces vamos a alargar esto y la saliente nos dice que es de 0.156 entonces a esta línea le decimos que sea vertical horizontal y ahora si procedemos a darle la medida correcta que es de 0.156 y así y ahí si alargamos y revisamos está correcto control 8 y ahora si alargamos nuestra línea nos dice que esta línea va a estar hasta una distancia de 2.75 ah no 2,735 pulgadas entonces damos la medida que es de 2.735 pulgadas ya y cerramos ya perfecto y ahí estamos bien ya ahí está perfecto además nos dice que entre este punto tiene una distancia de 0.25 veamos si lo interpreto bien así una de 0.25 veamos punto 25 veamos si esa misma es la medida y aquí tenemos una circunferencia vamos a dejarle marcado con un punto para tener como referencia y ahora si extruyamos venimos a extruir esta altura nos dice que es de una pulgada vamos a colocarle aquí que es de una pulgada y hago una pulgada y aceptamos y ahí está perfecto y ahora si procedamos a realizar esta recubierta que nos dice que es de 0.6 y 0.12 de diámetro entonces venimos hay que hacer dos circunferencias venimos a croquis seleccionamos nuestro croquis y nos dice que entre esta distancia va a existir 0.25 cote inteligente 0.25 aceptamos aquí vamos a realizar la circunferencia esta circunferencia nos dice que es de radio es de 0.06 entonces colocamos 0.06 por 2 y eliminamos todo lo que no nos sirve mucho ojo en esto hay que eliminar lo que los elementos alternos solo debe quedar la circunferencia y ahora lo mismo hacemos en la parte de abajo salimos del croquis seleccionamos la nueva cara croquis y este croquis vamos a realizar directo a la circunferencia la circunferencia nos dice que de radio es de 0.12 0.12 por 2 y aceptamos y aquí le vamos a decir que esta distancia al vértice sea de 0.25 y aceptamos y ahora si venimos a operaciones recubrir seleccionamos las dos circunferencias y aceptamos y miren ya nos queda la saliente y lo mismo hacemos en este extremo entonces venimos a croquis seleccionamos la cara y aquí procedemos a realizar una línea de dos pulgadas que nos menciona donde va a estar colocada la otra saliente dos pulgadas y lo mismo veamos si nos creamos una simetría más fácil venimos a geometría salimos del croquis antes de pero antes de eso hagamos un punto medio en la mitad verán aquí en la mitad de la línea seleccionan el punto y aquí vamos a crear un plano salimos y venimos a operaciones a geometría de referencia plano y vamos a seleccionar un plano que quiero que sea en esta dirección y en el punto ya y ahí está perfecto y ahora si procedemos a realizar nuestra simetría simetría seleccionamos el elemento con respecto al plano que hicimos y aceptamos y miren ya nos quedó perfecto ya ahora vamos a hacer este saliente que tiene la parte frontal en esta cara entonces vamos a seleccionar la parte inferior croquis y vamos a realizar aquí necesito algo antes de eso me di cuenta que necesito extruir un corte acá entonces venimos salimos y seleccionamos la cara posterior y realizamos una circunferencia aquí antes de eso hagamosle visible el plano porque no me da le hacemos visible y ahora si procedamos a a realizar a ver esta va con referente al eje ya ahí hagamos ya entonces esta distancia nos dice que es de punto 25 entonces lo más fácil que lo noto es así y ahí colocamos punto 25 y el diámetro de la circunferencia es de este diámetro de acá el de 0.29 estoy tomando los mayores y punto 29 y aceptamos y ahora si operaciones extruir corte y lo realizamos hacia el otro hacia el otro sentido ya y ahí aceptamos ya ahí está perfecto y ahora si procedemos a realizar con respecto a la circunferencia nos da una distancia de punto 6376 entonces realicemos eso venimos a línea a ver salimos del croquis primero y ahora si seleccionamos la cara croquis control 8 y ahora si procedemos a realizar con la línea le decimos que esta distancia sea de punto 63 punto 63 76 y aceptamos y aquí vamos a proceder a realizar nuestra saliente la altura nos dice que es de 2 de 25 de punto 25 entonces aquí hagámosle de punto 25 está perfecta ya y ahora así de ancho nos da el ancho déjenme ver punto 25 es de ancho entonces es una distancia de 50 entonces venimos aquí y venimos a línea punto medio aquí hagámosle de punto aquí y le damos la distancia de punto 50 ya perfecto ahí está y ahora si salimos del croquis y vamos a seleccionar el nuevo croquis que es este croquis y ahora sí control 8 ya ahora sí procedemos a realizar la altura nos dice que es de punto 39 colocamos aquí punto 39 punto 39 ya y ahora sí esto también hacemos con una circunferencia alargamos nuestra referencia ya pero así creamos una circunferencia ya y ahora sí lo único que tenemos que hacer es unir los elementos ya a ver lo más fácil le cortemos y venimos a crear simetría seleccionamos las entidades con respecto a la línea aceptamos y ahora sí eliminamos lo que no nos sirve esta tiene una circunferencia en la mitad que la circunferencia pequeña nos dice que es de punto 1950 estoy tomando las mayores entonces 1952 entonces 19.52 aquí puse mal 1952 punto 52 ahí está correcta y ahora sí procedemos a venir a operaciones de extruir y vamos a extruir los elementos que esta altura nos dice que es de punto 25 pero hacia el otro lado que eliminamos y colocamos punto 25 y aceptamos ya ahí está perfecto control 7 para vista isométrica y ahora sí procedamos a realizar nuestro último elemento que es esta parte del lado derecho que se llama donde se va a ubicar en el centro entonces para ello venimos a desde desde la mitad vamos a tener una circunferencia hacia el extremo y esta distancia nos dice que tenemos de 2.2 entonces aquí me falta algo aquí tenemos un recorte a ver primero hagamos eso entonces venimos a croquis y vamos a seleccionar esta cara porque es la misma altura me imagino a ver veamos pero aquí no me da ninguna bajada o ninguna distancia de entonces vamos a tomar como referencia esta cara de aquí salimos del croquis y nuevamente seleccionamos esta cara de aquí y ahora si procedemos a realizar la distancia de 220 necesitamos convertir entidades necesito esta línea de aquí ya ahí está perfecto entonces desde este extremo necesito una distancia de 220 ya hay cote inteligente y voy a seleccionar de 2.2 ya y en este extremo vamos a hacer la revolución pero para ello la mejor opción es crear un plano en esta en este punto entonces creamos un punto en el extremo veamos no se colocó en este punto de aquí ya ahí y ahora si procedemos a salir del croquis venimos operaciones geometría de referencia plano y vamos a crear un plano con respecto a este punto y aceptamos y ahora si procedemos en este punto vamos a realizar una 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 operación llamada revolución con respecto a un croquis que vamos a realizar entonces venimos a croquis está mal seleccionado el croquis venimos a plano croquis y ahora si procedemos a realizar control 7 control 8 para que se posicione a ver y ahora si necesitamos en este punto la distancia total es de punto 75 entonces venimos y colocamos punto 75 y aceptamos ya correcto entonces vamos a realizar una circunferencia en primer lugar de la mitad de punto 75 dividido para 2 y aceptamos y ahora sí la bajada es de de punto 13 31 2 venimos a línea colocamos la medida punto 31 más o menos por aquí una se recoge nuevamente sube y baja nuevamente ya y ahora sí procedemos a darle las medidas correctas que esta distancia nos dice que es de punto 31 2 y además nos dice que esta distancia es de punto 18 ya y necesito esta distancia que es de 25 entonces aquí nos dice que es que esta está en punto aquí eliminamos eliminamos esta línea y ahora sí nos dice que esta línea es de punto 25 dividido para 2 ya y ahora sí alargamos y ahí está ella de forma correcta ya ahora sí recortamos nuestras entidades y ahora sí procedemos a venir a operaciones revolución seleccionamos la revolución y está más aquí seleccionamos necesitamos crear una línea constructiva en la mitad puede ser pequeñísima y ahora sí operaciones revolución y ahora sí miren y aceptamos ya ahí ahí está perfecto y aquí nos dice que tenemos un redondeo en la parte inferior aquí redondeo venimos a redondeo y seleccionamos que es de punto 25 veamos si nos coge pero es de diámetro entonces aquí punto 12 12 5 y aceptamos ya ahí está perfecto aquí tenemos un ángulo que recortar esta es la última operación entonces necesitamos en el extremo un ángulo de 45 entonces gota inteligente seleccionamos los dos elementos le decimos que sea de 45 grados cerramos y vamos a eliminar cerramos ya eliminamos ya perfecto y ahora esto vamos a eliminar hasta hasta este vértice entonces hasta el siguiente veamos y aceptar ya ahí está perfecto ya se me eliminó pero se me recortó la cara entonces control z y vamos a operaciones a extruir y vamos a poner hasta el vértice y vamos a seleccionar el vértice y aceptamos y aceptamos y tenemos efectivamente un error en el cual consiste en que no se abrió la parte del posterior para pasar el el perno entonces corregimos esa parte venimos al lado izquierdo y buscamos la operación y le damos clic derecho editar y ya procedemos a corregir es súper sencillo seleccionamos que por todo y ambos lados y aceptamos y esa fue la solución y aquí apagamos este plano y ahí está ya de forma correcta bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el video de hoy espero que les sirva adiós so sí ahí i i i i i i i i Gracias.